bienvenidos a un vídeo bienvenidos a javi samia bueno en este vídeo lo que vamos a aprender es a reducir el peso de un pdf totalmente gratis y sencillo al 100% de efectividad bueno tenemos preparado una página la cual va a estar definitivamente en la descripción del vídeo totalmente accesible y nos dirigimos al grano vamos a por ejemplo en este caso tengo preparado ya un pdf con el nombre certificado así y el cual tiene un peso de 1.28 megabytes vamos a ver acá también acá vamos a apreciar 1.28 megabytes nos dirigimos directamente a seleccionar archivo ahora buscamos el archivo en este caso certificado punto pdf voy a abrirlo listo me carga sencillamente presión en comprimir pdf ahora espero el tiempo de comprensión y listo acaba de terminar tiene un 63 por ciento de ahorro se acaba de descargar también vamos a abrirlo en este caso mostrar en carpeta voy a cortar y pegar justo en la misma ubicación 2 el original listo lo tenemos tengo el original de 1.28 megabytes y la reducción de 489 kilobytes totalmente vamos a abrir a ver qué tal la calidad y vamos a apreciar bueno no ha perdido mucha calidad la misma prácticamente pero con un poquito menos de peso bueno es la primera alternativa vamos a usar una segunda alternativa también muy buena y vamos a ver si aún reduce más lo dirigimos a google vamos a google y escribimos soli converter es un convertidor de pdf board solo y convertir gratis listo ahora en su página oficial de soli converter es esta la segunda opción de doble del punto solid documentos punto com en este caso vamos acá me abre esta interfaz me dice que este soli converter está en su versión 10 si podemos apreciar 10.1 y tiene un peso de 115 megabytes bueno lo que vamos a descargarlo le presionamos en descargar ahora esperamos bueno acá vamos a presionar en descargar también y esperamos el tiempo de descarga que eso dependerá mucho de la velocidad de tu internet listo una vez descargado lo que vamos a hacer es instalar mostrar en carpeta y aquí está vamos doble clic para instalar presionamos en ejecutar otra vez sí ahora me pide la instalación estándar lo voy a dejar la misma puede aceptar los términos presionó el siguiente esperamos bueno acá lo voy a desmarcar de ejecutar porque quiero directamente abrirlo con el archivo ahora me dijo al original el cual es certificado punto pdf clic derecho abrir con seguidamente en soli converter 10 ahora me muestra esta interfaz la cual quiero primeramente como evaluación el cual lo he bajado gratis pero no en evaluar listo para me muestra las cinco páginas las cinco páginas que hay este programa tiene más opciones pero en este caso me quiero centrar solamente en convertir a word y voy a presionar convertir a word de pdf word me dice dónde puedo guardar voy a guardar la misma carpeta estoy trabajando certificados presionado guardar listo se acaba de guardar y también abrir vieron ahora lo tengo ya en microsoft word el pdf o lo que vamos a hacer es convertirlo también a pdf pero en esta opción usando el word vamos a archivo exportar crear documento pdf y aquí justo me muestra donde sigo trabajando voy a cambiar por ejemplo certificados 3 voy a ponerlo y aquí en esta opción lo más importante tengo la estándar si lo dejo en estándar va a tener el mismo peso que estaba convertido anteriormente pero si elijo tamaño mínimo va a reducir el peso del pdf vamos acá y presionamos en publicar automáticamente se abre pdf voy a cerrarlo pues también minimizar esto cierro este convertidor y ahora vamos a comprar la diferencia el certificado original tenía 1.28 mb bueno tiene 1.28 el que convertimos en una página la página web fue tiene 489 kilobytes es decir bajó del de omega y con la segunda opción el cual es del microsoft word en tamaño mínimo tiene 262 kilobytes el cual me dio un resultado muy muy accesible es decir bajó mucho a 262 kilobytes imagínate que tienes un pdf de 100 megas a cuánto bajaría sólo imaginando esto estoy mostrando un ejemplo de cómo hacerlo ahora puede reducir aún más el peso de un pdf de esta manera en este caso por ejemplo que tengas como mención anteriormente que sean certificados en este caso son imágenes pero pueden ser certificados escaneados y lo que tienes que hacer es recortarlos la opción de recorte es un poquito más bajar el peso por ejemplo aquí lo tenemos en este caso decíamos que tenía 263 buenos 62 kilobytes ahora vamos a complementar esa alternativa vamos a reducir un poquito de esta manera por si lo puedo agregarlos al centro a todos listo ahora voy a exportar nuevamente voy a archivo exportar crear documento pdf y acá elijo tamaño mínimo publicación en línea entonces acá le pongo certificado 3 este voy a poner como 4 a ver la diferencia 4 pongo publicar listo se me abre el pdf voy a cerrarlo ahora me dijo la carpeta que estoy trabajando y si puedo apreciar el 3 tiene 262 kilobytes ahora el 4 tiene 214 vieron que descargó y si de repente quiero bajar más este reducir más aún más el peso me dijo otra vez a la página primera página que usamos vamos a comprar mi pdf y seleccionamos otra vez y voy a elegir el número 4 certificado 4 pongo a abrir esto ahora comprimir pdf vieron tengo bueno tenía 214 kilobytes se va a bajar a 206 kilobytes bueno hasta que este vídeo hemos logrado comprimir reducir el peso de pdf totalmente de cero y gratis hasta que este vídeo les invito a suscribirse al canal compartir en sus redes sociales y nada chao chao